Hola, buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Un segundo, abro el chat de Zoom. Voy a abrir las preguntas por si también me hacen preguntas por acá. Marco, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Ya estamos transmitiendo también en Facebook. Lenit, David, ¿cómo vamos? Buenas noches, qué pena que ayer no pude, en Facebook se me arruinó por completo el OVS y el OVS ya me di cuenta que si no reinicio el PC, no hay nada que hacer. Entonces, pues, claro. José, muy buenas noches, muy bien, muchas gracias. Les recomiendo que miren la sesión que quedó grabada de ayer, ¿vale? Porque estuvo muy interesante. Camilo, buenas noches, muy bien. ¿Y tú cómo vas? Jessica, muy buenas noches. ¿Qué tal todo? Hendrix, muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. Como han visto los mercados, están algo locos. La verdad que ayer busqué la sesión grabada en Facebook. No, Lenit, es que ayer en Facebook no pude grabar. Ayer sí no quedó grabada porque lo vi, es que no me funcionó, que es con el programa que grabo. Hola, Yuri. ¿Cómo vas? Yuri, que sacó un 3 a 1 en la libra. Una compra excelente. Estuve activo por Zoom. Nos dice acá, José. Qué bueno, sí, ya tenemos muy buena audiencia en Zoom. Gracias a todos por unirse a Zoom. Bueno, estábamos hablando un poco del mercado. Señores, en este tipo de mercado está un poco agresivo. Bueno, un poco no vamos a decir las cosas. Como son, está muy agresivo, está muy duro. Los patrones técnicos empiezan a fallar. Esto no es normal. Digamos que julio es un mes lento, pero el mercado no está lento, está volátil. Y, pues, sumado a la pandemia, día a día cualquier noticia, pues, hace que fluctúe mucho. No le importa. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver cómo, pues, igual para eso está la gestión del riesgo, ¿no? La gestión del riesgo es lo más importante. Alberto, buenas noches. Alejandro, Ricardo. Ricardo, el link de Zoom. Déjame un segundo. José, también quieres un... Es que, si quieren, se los paso al final, ¿vale? Porque es que, ¿qué pasa? No sé por qué cuando comparto un enlace, se daña como la configuración de Zoom y se daña todo y se daña el compartir pantalla. No sé si es un error de Zoom. Hola, Belisa. Buenas noches. ¿Cómo estás, Lenit? ¿Cómo fue la operación de ayer de Euro Contralibre? Muy bien, pues, es Rembreak Even porque llegó al 1 a 1. En mi método de toma de beneficios es 1 a 1 paso a estoplo de esa entrada, cosa que me fui sin ganancia, pero tampoco pérdida. Pero, pues, bueno, yo la verdad estaba buscando un 2, 3 a 1. Pero, pues, nada, lo de siempre. Se desarrolló en Europea y en Americana se devolvió. Normal. Bueno, Ricardo, buenas noches. Carlos Miner, ¿cómo vas, Rafael? Qué bueno tener tú por acá. Al que no, yo me copié de ti y fue bien. Súper bien, Lenit. Sí, pues, él bajó bien. El tema es que a mí me gusta ver, pues, me gusta que caiga mucho más. Vale, me gusta mucho, mucho más. Pero, bueno. Bien, vamos a empezar entonces. Ahí tendremos un análisis de fundamentales. El aviso legal y de riesgo. Recuerden que operar con contratos por diferencia. CFD y Fórex es un medio especulativo y de alto riesgo. Y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Muy importante que la información presentada no es una recomendación de inversión. Ni tampoco es asesoramiento financiero. ¿Vale? Esto quiero que quede súper claro. Porque, denme un segundo que es que por allá tengo un radio y voy a apagarlo. ¿Vale? Ya regreso. Sí, Rafa. Se me dañó el OBS con el que hago el recording. Y se dañó. Entonces, pues, nada. Y eso, la única solución es reiniciar el computador. Eurolibra me están preguntando, bueno, a ver, miremos, denme un repaso al trade en 15 minutos. Así que también ha estado muy quieto esto. Cayó bien, digamos que mi entrada, a ver si recuerdo. Sí, fue algo así. Miren, llegó al 1 a 1. Yo pasé Stop Plus a Breakeven. Después me sacó en Breakeven. Listo. Después efectivamente cayó al 2 a 1. Era donde estaba mi Take Profit. Estaba en 3 a 1. Pero pues ya me había sacado. Muy lento, muy... Demasiado lento el activo. O lastimosamente no tuvo el movimiento que yo esperaba que iba a tener. En este momento se ve muy alcista el Eurolibra. Muy, muy, muy alcista. La verdad que sí. Está haciendo un mínimo mayor en H4. Se ve muy bullish. Se ve muy bien ese activo. Bien, vámonos un momentico para FX Street, el calendario económico. ¿Y qué tenemos? Bueno, ¿qué tuvimos? Importante, bueno, declaración de política monetaria en Japón. Lo normal, lo de siempre se mantuvo. Pero en Canadá, listo. La decisión de tipos de interés, las tasas de interés de Canadá. Vamos a mirar el dólar contra el dólar canadiense, que es el activo que más fluctúa. Tuvimos una caída... ¡Wow! ¡Estrepidosa! ¡Fuerte! Fuerte caída la que tuvimos en el dólar contra el dólar canadiense. La verdad que no me la esperaba. No me la esperaba. Sí pensé que iba a haber volatilidad, pero volvió, digamos, que la volatilidad normal que teníamos antes de la pandemia con este tipo de noticias, de decisiones de tipos de interés. Volvimos en el marco diario y nos enfrentamos nuevamente a esta zona. Ah, un segundito. Porque tengo que activar mi herramienta de dibujo por acá. Le doy a lo que no era. Acá. Listo. Vale. Entonces... Entonces, volvimos a una zona de soporte clave. Listo. Cuidado porque está... Por más de que sea una supervela de rango AP, ese 1.35 puede hacer que el activo rebote. Listo. Por acá nos dice Marco, parece que está haciendo una B en IBSCAT. Ya lo revisamos. Hay que tener un poco de cuidado porque este nivel de soporte, miren que cada vez que lo toca, pues el activo rebota fuerte. Listo. Entonces, esto simplemente fue una vela de fundamental. ¿Vale? Esto se debió única y exclusivamente al tema de que, pues, tuvimos decisiones de tipos de interés y que el activo claramente, pues, cayó fuerte. Pero en esa zona de soporte, técnicamente, podría volver a subir. Recordemos la clase de ayer de psicología que estuvo muy buena. Entonces, los que no la hayan visto, les recomiendo. Eso quedó grabado en YouTube. Y nada, está... Pues, estuvo súper interesante el libro. Está muy, muy chévere. Yo apenas lo estoy leyendo. ¿Vale? Apenas lo estoy leyendo con ustedes. Bien, cayó súper fuerte. ¿Qué podemos esperar del dólar canadiense? Entonces, efectivamente, pues, está haciendo una pequeña lateralidad. Jorge, ¿cómo vas? Buenas noches. Una pequeña lateralidad. Aquí podría exactamente hacer una B. El tema es que está muy extendido, ¿no? Muy extendido y el nivel de soporte puede que... Hola, Sebastián. Y puedo entrar en Zoom. Me llevo a otra clase. No entiendo. ¿Por qué te llevo a otra clase? ¿Alguien de Zoom me quiere hacer un favor? De mi audiencia de Zoom. ¿Me pueden enviar el link? Es que si yo lo cojo... O me pueden decir cuál es el número de esta reunión. Es que no sé por qué no me deja ver acá. ¿Qué reunión es esta? Ah, un momento. Un momento que ya me mandaron el link. Por acá, Marco. Muchas gracias. Y por acá, Yuri. Y Camilo. Gracias. Todos me lo enviaron. Lo copio. Ya se los pego. ¿Listo? Ah, miren. Por acá también, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos. ¿Listo? Sandra, mira. Ahí está el link. ¿Vale? Para que te unes. ¿Quién está por acá? Aleja. Hola, Aleja. ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte por acá con nosotros. Bien. Efectivamente, tenemos una B. Pero entonces, vuelvo y repito. Era activo. Está en una zona de soporte. En ese soporte, puede que es de bote al alza. ¿Listo? Elena, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida. A ver. A mí, ¿qué me gustaría ver en el canadiense? La verdad que sí me parece. Fíjense que los activos se están comportando de manera muy, digamos que la réplica de semanas es muy, pero muy interesante. En el pasado tuvimos un inicio pequeño, una recuperación, ruptura fallida y después tuvimos pues esta fuerte, fuerte, fuerte subida del dólar canadiense. Puede que tengamos algo similar. Puede que en europea el activo suba. ¿Listo? Haga un breakout failure al CISTA. Y después, si vuelve ahí suba. Yo que recomiendo. Hoy, lastimosamente, la asociación americana no estuvo tan rápida como de costumbre. Pero yo creo que mañana con los tipos de interés que tendremos para euro, esto se va a tornar bien interesante. Y si el canadiense vuelve, esto se convierte en un breakout failure. Sería muy interesante venir a buscar compras. ¿Listo? En el nivel de soporte que está vulnerando que podría ser fallido. Ahora bien, la otra alternativa, que sería también pues interesante, sería ver que el activo venga y visite la línea de tendencia. ¿Vale? Y volver a vender en esa zona. Aunque esta línea de tendencia ya, lastimosamente, ya no nos sirve para nada. Bueno, mentiras. Bueno, el día de hoy sí, pero en una hora, pues, no. Mejor quitarla. Hola, Laura. Buenas noches. ¿Cómo estás? Seba, perdón. Una consulta. ¿Cómo haces esa flecha de su nueva gen MT4 a la PC? Y me estoy amigando. Ah, vale, vale, vale. Esto es una aplicación distinta a MT4. Se usa, se llama DemoGente. Mira, acá es esta. La consigues gratuita en Google y la descargas. Y entonces simplemente ahí te dan unos comandos que puedes utilizar. Hendrix nos dice, ¿podría programarse by limit? A mí casi no me gusta el by limit, Hendrix. La verdad es como que casi me gusta entrar a mercado o comprar stop, o vender stop. Pero por supuesto, claro que sí. El tema de la by limit acá es que el activo puede que siga cayendo. Si rompe de 1.35, sí puede que caiga fuerte. El tema es que sabemos que a mí me gusta entrarles con patrón, ya sea compra o venta. Y para venta no hay patrón. Para compra tal vez lo habría. ¿Listo? El euro, pues estuvo súper, súper fuerte. Mañana tendremos noticia importante. Jueves 16 de julio, decisión de tipos de interés. Ya estamos en, bueno, esto ya lleva rato en cero, ¿no? Lleva rato que el activo está en, así esto lleva bastante tiempo. Estaba confundiendo con la Reserva Federal. O sea, lleva bastante tiempo en ceros. Entonces, puede que pase algo similar al dólar canadiense. Puede que tengamos una volatilidad. Y puede, me gustaría bastante, que la volatilidad lo obligue a caer. Eso sería interesante. Que la volatilidad lo obligue a corregir. No porque quiera buscar cortos. Sino porque si el activo hace una buena corrección en diario. Por ejemplo, que baje hasta el 1.13. Aquí me gustaría volver a comprarlo. El euro está muy alcista finalmente. Entonces, ¿qué quiero? Que el fundamental me ayude con un patrón. ¿Listo? Un patrón de compra en el marco diario para ir a buscar compras. Hola, David. Un segundo, mira. Vamos a ver a qué hora es, hora Colombia, esta noticia. Decisión de tipo 6, 6 y 45, faltando 15 minutos para la 7. Típico del euro, que siempre no es una hora estándar, 7 y 30. Sino siempre faltando 15 minutos. Vamos, listo, cumbre especial de líderes de la Unión Europea, política monetaria y conferencia de prensa. Claramente después de la decisión de tipos de interés, pues claramente se hace la conferencia de prensa. Claramente si miramos, ya me voy a ir a las tasas de depósito, vamos a las tasas de interés. Miramos un momento la gráfica. Sí, no, se ha mantenido igual. Se lleva desde 2019, incluso antes, en cero. Entonces, puede que... Hola, buenas noches, está muy bajo el volumen. Nos dice Carlos, ¿me pueden confirmar por favor en Facebook? Y ya reviso a ver si le subo a... Pero lo tengo al máximo en OBS y tengo el micrófono súper cerca. Lo voy a acercar un poco más y voy a tratar de hablar un poco más duro, ¿vale? Bueno, ¿qué podemos esperar? Vamos a ver, porque yo quiero, yo quiero... A ver, número uno. En el marco de una hora, tenemos sobrecompra, listo, está extendido con respecto a la media móvil de 200. Aparte de la extensión, fíjense que el activo está presentando bastantes mínimos mayores. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Dentro del chartismo clásico, es común ver uno, dos y tres mínimos mayores en una tendencia alcista. El cuarto mínimo mayor ya supone que el movimiento se está extendiendo demasiado. Digamos que, claro, nunca va a ser perfecto. Nunca vamos a tener un activo que siempre haga tres mínimos mayores. Después corrija y después vuelva a ser los mínimos mayores. No, pero ya tenemos entonces cuatro, entonces uno dice, bueno, cuatro, cinco y este sería el sexto. Miren que cada mínimo es más alto que el anterior. No importa si la corrección fue fuerte o no, cada mínimo es más alto que el anterior. Dentro de mi técnica de negociación, la que yo utilizo, yo negocio el primero, el segundo o máximo el tercero. Siendo el primero y el segundo mis favoritos y este pues como que me la pienso, ¿vale? Ya negociar este mínimo mayor y con el tipo de corrección que está presentando, pues para mí ir a comprar, yo no compraría euro. ¿Listo? Quiero aclarar una cosa. No significa entonces que porque yo diga esto, entonces el euro no pueda subir y mañana entonces llegó a máximos. Entonces dijeron, ah, no es que Sebastián se equivocó. Puede que sí. El tema es que en el trading, como es un negocio de probabilidades, yo tengo que adaptarme a una serie de reglas. ¿Vale? Reglas que me ayuden, uno, a gestionar mi riesgo de manera adecuada y dos, a encontrar oportunidades reales de mercado. En este caso, como está tan extendido, yo no voy a comprar, pero tampoco voy a vender inmediatamente. La única forma en la que yo entraría en venta sería, bueno, aquí parece que quiere hacer un hombro cabeza a hombro. En una hora a mí no es que me guste mucho ese patrón. Me gusta en cuatro horas o en diario, en una hora me parece que puede ser falso. Pero, si veo debilidad y rompe el 1.13 después de la noticia, pues podría entonces uno pensar de manera técnica que puede caer hasta el 1.13, 142. ¿Listo? Sería muy interesante ver al euro en el nivel del 1.13, 1.13, 14. ¿Vale? Yo creo que podría ser, los tipos de interés acá generalmente, cuando se mantienen estables, hacen pues que la divisa caiga. Por acá nos dice Basilio, te seguí con Libra ayer, con Libra, Euro Libra o con Libra Dólar. ¿Vale? Entonces, por debajo del 1.13 podría haber algo interesante. Nos dice Luis, vender en el 1.14, 95. 1.14, no. Yo vendería por debajo del 1.13, 95. Creo que tú, que creo que te vas a poner 1.13, 95, mi mind. Por debajo del 1.13 me parece que podría servir una venta. Sin embargo, muy importante, esa venta se tendría que hacer después de la decisión de tipos de interés. Tenemos muy poco tiempo, un lapso muy pequeño entre lo que queda. Libra dólar, Libra dólar, Libra dólar, Libra dólar. ¿Qué, qué, 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 qué crédito más de Basilio? ¿Vale? Eso sería interesante para el euro. Creo que sería como la, la oportunidad de... Me pusiste, me pusiste acá todo. Recogía de beneficios 3.46.20, financiamiento nocturno, conversión de la divisa, valor de apertura. Me pusiste, me dejaste tu extracto. Gracias, Dani. Gracias por confirmar y buenas noches. De una vez aprovecho a saludarte. ¿Cómo estás? Ahí sí, de la posición positiva, mejor dicho. No, súper bien. Qué bueno, qué bueno. Me alegra mucho. Pero, Basilio, estás operando en cuenta demo o en cuenta real. ¿Listo? Euro dólar, entonces el pronóstico es por debajo de esas zonas bajistas. Vuelvo y repito, sigue estando, sigue estando. El tema con el euro es que los analistas no se dan cuenta. No miran el pasado. O sea, los analistas comunes miran el pasado reciente, miran los gráficos en diario, en cuatro horas, en una hora. O sea, si uno se va al marco semanal, miren esa fuerte resistencia que tiene el euro en el 1.14.23, que es justo el nivel que está tocando. Es una resistencia muy, pero muy potente. Yo en el pasado le saqué jugosos trades al euro en esa resistencia porque pegaba y era corto seguro. ¿Listo? Se dice que su sitio, yo vi los análisis en FX Street y decían que lo podemos ver exacto en el 1.15 y demás. Yo no creo en esos análisis, la verdad. Ahora, de que se puede, sí. Sí, pero si quiere subir y yo quiero entrar a negociarlo, que sería fantástico, primero tengo que ver una corrección en precio, ¿vale? Si corrige el precio, entonces aquí ya cuando corrija, efectivamente se puede ir. Yo cuando hice mi curso de negociación bursátil en acciones, recuerdo algo que creo que nunca se me va a olvidar. Esto no funciona mucho en Forex, pero en acciones sí era muy claro. Ahora, cuando el activo toca un nivel de resistencia más de tres veces y lo está rompiendo con ruptura, entonces la primera ruptura fallida, la segunda ruptura fallida, la tercera ruptura fallida, la cuarta, es muy probable que esa ruptura efectivamente se dispare a lanza. En este caso, pues estamos hablando de que es la tercera ruptura. Vamos a contar esta como, a ver, primera ruptura fallida, segunda ruptura fallida y esta podría ser la tercera. Y fíjense que la tercera ruptura se da con una cola de techo. Que sabemos que es una vela de finalización, ¿vale? Vela de finalización por debajo del soporte vendría la corrección. Por supuesto, yo no me voy a ir a un trade tipo swing a largo plazo en corto, porque yo sé que el euro está muy fuerte y simplemente sería un trade de corrección buscando el nivel, este nivel de soporte. Aquí ya entonces vuelvo a buscar compras, ¿listo? Eso es lo importante. Sin embargo, pues sí, yo creo que si la noticia lo hace caer, pues miramos. ¿Dólar yen, Marcos? Bueno, el dólar yen... Está en un nivel de soporte importante en H4, eso es interesante. Por acá está fallando el LH. Se ve bien, Alcista. Yo creo que sí, puede subir. Es más, tiene mucha pinta de que quiere subir. No tiene mucho espacio hasta... Aquí hizo el hombro, cabeza, hombro perfecto en una hora y se desarrolló perfecto a la baja. Pero fíjense que los activos, y aquí quiero mostrarles esto, vamos a insertar un rectángulo. Los activos están respetando exactamente... Miren el respeto del nivel. Y miren que está... Es una réplica. Yo creo que en estos momentos sentarse uno a hacer backtesting de los activos sirve bastante. Luis, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo vas? Aquí tuvimos un mínimo mayor desarrollo. Aquí está otro mínimo mayor que podría tener el mismo desarrollo del SISTA. Entonces uno puede, digamos, que hacer una réplica de esto. A mí no me gusta negociar en asiática, pero pues aquí habría un patrón de negociación. Algo así, vamos a... No, hay que ponerlo así para el riesgo y demás. Estaría entrando el trade en este momento. Bueno, estaría a punto de tocarse. Buscando un 2 a 1 inicialmente. Y si rompe, pues ya tendría mucha fluidez. Pero yo creo... La verdad... Lo que me muestra el activo es que efectivamente quiere subir. Quiere subir. Es que a mí me gusta mucho en el marco semanal y me gustaba bastante el tema de que estaba en un breakout failure. ¿Listo? Por eso lo busqué el trade anterior. Fue eso, sí. El lunes. Porque la verdad lo veía en el 107.86, ¿vale? Ese era mi nivel. Era el nivel que he estado buscando. Y yo lo veo al SISTA. La verdad creo que el dólar contra el yen va a estar al SISTA. El yen parece que se está debilitando. Ahora lo revisamos con... En comparación con las otras divididas como euro y libra. A ver si tenemos algún grado de correlación. Pero sí, creo que podría ser. Creo que podría seguir al alza. Vamos a mirar estos pares. Neocelandes. No para de subir. No para, no para, no para. Ayer yo vi... Pues es que fíjense que el activo sigue estando. Y aquí recuerdo una... Digamos que esto es para que lo tengan bien en cuenta. Fíjense lo siguiente. El activo llega a una resistencia. Mucha gente vende inmediatamente la resistencia. Olvidando que los activos presentan ciclos de mercado. Los ciclos de mercado nos dicen que hay varias etapas. Etapas 2, ¿listo? Que son las subidas de mercado. Y etapas 3, que son las lateralidades después de las subidas. El yen antes de caer está haciendo una etapa 3. Que aquí a muchos los acuerdos, incluyéndome a mí. Aunque yo no busqué el corto. Perdón, esto es neocelandés. Estoy... No, ni siquiera he dicho un trader neocelandés. A muchos los acuerdos top loss. Tanto los que estaban comprando como los que estaban vendiendo en resistencia. Porque no se esperaron a que finalice la etapa 3. Aquí ya podría finalizar la etapa 3. Y si finaliza la etapa 3. Vamos a acomodar esta línea de tendencia. Yo creo que la línea de tendencia es la que nos confirmaría. Bueno, esto está cayendo fuerte, ¿no? Ahorita está cayendo fuerte. Por ejemplo, a mí que me gustaría... Ayer, por ejemplo, yo quería ver un patrón. Aquí hubo uno. El tema es que... Pues hubiera tocado el 1 a 1. Y nos saca en break even. No viene a ser vivo de nada. Pero yo creo que, bueno, ¿saben qué? Esto también sería interesante. Por debajo de ese 0,90... 65. Es que acabo de un 9 por el rosado. Por debajo de esa zona, con un buen pullback. Yo me iría a venderlo, ¿listo? Bueno, buscaría el corto. Claramente, pues, teniendo un nivel claro por acá en el 0,65. Pero me parece que podría ser interesante para vender. ¿Listo? Qué bueno, David. Te felicito en real con Tickmill. Qué bueno. Felicitaciones. El mayor de los éxitos. Espero que esa cuenta crezca como nunca. Tengo una operación en Dólargen. Según mi técnica, ha roto el 106.9. Pienso que seguirá subiendo a corto plazo. Muy bien, Marcos. Pégate a tu técnica. Eso está perfecto. Está muy bien. Y sí, yo también lo veo. Lo veo al Cista, el dólar contra el Yen. En Nuestra Andrés sí podría caer. Miremos el australiano. A ver qué tipo de correlación tiene. No, es que es idéntico. Miren, el doble techo. También es... Yo estoy esperando a... Se me fue. Un momento lo abro. Yo estoy esperando el patrón en una hora. Tenemos hombro, cabeza, hombro. Es que esto es 15 minutos. Yo ya iba a decir por qué no lo veo en cuatro horas. Mire, hombro, cabeza, hombro. No, vuelvo y repito. No es que me encante verlo. Bueno, vela de finalización, la cola de techo. Acá sí se dio súper bien esa cola de techo. ¿A qué hora se dio eso? Son las 7 de la... ¿Ya son las 8? 7 de la noche. 6, 5, 4, 3, 2, 1. A las 8 de la mañana. Qué linda cola de techo marcando la finalización en sobrecompra. No sé por qué no estuve pendiente. Pero esto hubiera sido entrar al mercado. Stop plus acá. E iría un trade. Increíblemente bien. Pero bueno, no importa. Ya pasó esto. Ya no importa. Creo yo que va a romper esta línea clavicular. Y esto se tornaría bajista. Vamos a revisarlo. Tiene muy buen espacio. Tiene mucha fluidez. Sin embargo, sigue siendo un mínimo mayor en H4. Ese es el problema. Pero por debajo de esta zona en europea creo que habría algo. Creo que habría algo en europea. Está cayendo fuerte. Por acá nos dice Luis que cat gen en H1 rompiendo P. Cat gen, cat gen. Así es, efectivamente está. Hizo una pequeña. A mí me gustaría. ¿Sabes qué? Esta P está interesante, pero quiero que dure más. ¿Vale? Quiero que... Porque este activo, pues primero tiene mucho spread. Y segundo, el movimiento más fuerte se da en europea. Entonces puede que continúe la P. ¿Vale? Puede que simplemente sea una ruptura falsa. En H4, ¿cómo está? Vamos a tratar de... No, es que en H4 no me gusta tanto. Pero finalmente, este activo rompe el 79.32. Y se vuelve un activo absolutamente alcista. Y claramente tendríamos dolar contra el canadiense bajista. John nos pide Eurogen. Por supuesto que sí. Vamos a ver el Eurogen. Eurogen. Ah, bueno. En Eurogen yo tenía un pronóstico. ¿Sabes? No lo voy a operar porque mañana tenemos un fundamental fuerte para Euro. Pero el Eurogen me parece que está muy alcista. Muy, muy bullish. ¿Miren por qué? En el marco de 4 horas, fíjense, este breakout failure. Perfecto. ¿Vale? La formación en V. ¿Vale? En V acá. Mínimo mayor respetando la línea de tendencia. Rompió la secuencia de mínimos mayores. Pues esto está muy alcista. Si no, no tuviéramos mañana la noticia tan temprano. Esto sería para comprar. Yo me iría a mercado con un Stop Plus por acá. Sí. Me gusta. Me gusta mucho. Tiene un espacio de casi tres veces el riesgo-beneficio. El tema es ya el que quiera asumir la volatilidad con la que nos encontraremos. La volatilidad con la que nos encontraremos en, pues, mañana con la noticia, ¿no? Que eso sí puede dañar absolutamente todo. Pero un trade que me gustaría ejecutar en este instante sería este. Este Eurogen me parece que está muy bien. Y sí, exactamente. Es entrarle a mercado. O sea, entrarle a mercado en ese mínimo mayor de H4. El Stop Plus por debajo del soporte para, pues, tener algo de protección. Listo. Vale. Un segundo porque es que en mi Libra normal. Bueno, acá estaba revisando unas cosas. El scalping del Euro. Un segundito. Que es que estoy probando una cosa en la Libra. A ver. A ver. Cinco minutos cayendo fuerte acá. Esto. Una hora. Cayendo duro. Sí, está acá. Espera, que tú que es que no tengo esta cosa acá. No sé por qué tengo esto acá. A ver, Libra. Libra. Sí, está cayendo fuerte. Parece que quiere caer. Parece que quiere caer. Si por debajo de la SMA 200 se volvería muy interesante, ¿vale? Muy interesante. La Libra de dólar. Pero sí está cayendo. Esto es lo que tengo de todo esto porque este es el de scalping. ¿Vale? Este es el de scalping. Australiano. En H4 nos dice José. No, en H4 es muy bullish. José. Muy, muy alcista. Porque mira. Está por encima de una línea de residuos. O sea, si yo como trader entro y veo este marco de tiempo, digo. Ah, no. Pues rompió lateralidad. Está haciendo un throwback. Esto puede ser muy alcista. ¿Vale? Pues muy alcista. Muy alcista. Pero entonces si tú te vas al marco diario, ves que está en una resistencia. Y que probablemente pueda. Y la resistencia viene del semanal. ¿Listo? Entonces en ese punto es donde uno dice. ¿Será que sí? Mira este hombro cabeza, hombro de H1. La cola de techo marcando finalización. Entonces ahí es donde uno dice. ¿Será? ¿Será que sí? ¿Será que sí? ¿Vale? Por eso es importante ver los otros. Por supuesto que sí, Luis. Vamos a ver el DAX. Vamos a ver el DAX. A ver qué. Hermoso doble techo. Ahora sí estamos en el pleno doble techo. Ahora sí estamos en ese pleno doble techo. Muy, pero muy bonito. Necesita la corrección urgente. Necesita venir al menos hasta el 12.440. Aproximadamente sería el nivel. En H1, pues claro, la sesión asiática está marcando fuerza bajista. Yo creo que a mí esto me gustaría buscarle un corto. Al menos hasta la línea de tendencia principal. Y fíjense que hay mucho espacio. Hay mucho espacio. ¿Qué opinas sobre US30 Cash para mañana? ¿El Dow Jones? Claro que sí. Déjame un segundito. Miramos el Dow. Yo no sé por qué tengo el presentimiento de que mañana tendremos caída. No significa que toda la semana puede que vuelva el Dow. Pero mañana creo que los índices van a estar bajistas. Creo que los índices van a estar bajistas. Aquí, pues hay un patrón. Esto es un LH. Aquí está. Esa es la forma operativa. Entrada en los mínimos. Stop plus por acá. Y en cualquier momento puede tener el desarrollo bajista. En esto sí hay que tener cuidado porque cualquier noticia de que Moderna dijo algo, entonces de una se va para arriba. Pero me parece técnicamente se ve bajista los índices. Podrían tener un día bajista. Sería interesante porque necesitamos correcciones para buscar compras en el largo plazo. Pero sí me parece que podría estar interesante. Ese Dow Jones, miremos el Nasdaq y el Standard & Poor's. Sí, el Nasdaq. El Nasdaq. Miren esta cola. Esto ya es absorción. Esto no es una cola de piso indicativa de que va a subir. Eso es pura absorción. Y puede dar el efecto contrario. ¿Listo? Cuando las colas son de absorción, puede hacer entonces que el activo por el contrario marque la finalización. Corroboremos esto con el Standard & Poor's. Sí, está en el doble techo. El patrón está claro. Doble techo. Sobre compra. Movimiento hiper mega extendido. Debería caer. Debería. Debería caer. Debería caer y debería caer de manera fuerte. Este que me gustaba tanto, el australiano yen. Es que está muy sucio. Más que un activo así de sucio, inmediatamente yo me salgo porque no le da yo la... En mi operativa, un activo así de sucio no me... Este fue el que me dio tanta piedra. Llevaba buscando el trade hace... Mírenlo. Y es que se dio perfecto, perfecto. A ver. Incluso hubo un artículo que dije, activo de la semana, Libra Franco. Viene, rompe... Miren que es el mismo nivel y casi que la misma subida. Acá vino, subió hasta acá. Vino y claramente en un día subió mucho más. Hermoso. Hermoso como viene acá y hace lo mismo. Vamos a ver. Vamos a ver si de pronto acá podemos hacer algo. Le queda espacio al sista en H1. Y está haciendo un mínimo mayor. Todavía le queda mucho espacio. Y solamente una vela de rango amplio. En H4 ya empezó a tornarse al sista por encima de media móvil. Yo no descarto que por encima de los máximos... O sea, ahí tuvo una volatilidad fea de esto. Pero por encima de los máximos puede haber un trade de una hora. Se ve interesante. Es el Libra Franco por encima de los máximos. Sebastián, australiano dólar, ¿por qué no es venta ahora mismo? H1 se mira bien, tal vez sea rompimiento paso. Lo que pasa, Luis, es que a mí la asesina asiática me parece que es muy... engaña bastante. Engaña bastante. Entonces, incluso sí, podría ser un trade más. El patrón ya está. Si uno va a negociar esto como un LH, pues ya estarías en venta. ¿Listo? Estarías corto. El tema es que, bueno, la ruptura quisiera que fuera más... O sea, a mí que me gustaría que me confirma más que el activo va a caer. Entonces, rompa, pullback y después del ruptura y pullback, pues ya tienes demasiada, pero demasiada probabilidad de que caiga. Claro, puede fallar también, pero la probabilidad de acá aumenta bastante. Aquí en este punto puede ser fallido y puede seguir y sacarte en el stop loss. Ya vieron oro, 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 no. Oro no lo hemos visto. Ah, pues está en una gran etapa 3. No ha dicho nada. Súper quieto. Normal, ya con tanta extensión en el marco diario. Bueno, yo creo que me voy a quedar esperando esa corrección. La verdad, sigo esperando esa semana en la que el activo me diga, vuelvo al 1,748 y empiezo a subirse. ¿Vale? Sigo expectante esa semana o ese mes, porque no sé cuánto se vaya a demorar. Probablemente dos semanas más o menos se demoraría haciendo la corrección para venir a buscar compras. Pero pues el oro en estos momentos está muy lateral. Buscar un trader, un activo tan lateral, pues no, a mí por lo menos no me llama la atención. Hasta que, hasta que corríjame, parece que sería interesante. ¿Vale, Teresa? Esa es la opinión. Lo mismo para la plata. Lo mismo para la plata. Sí, es absolutamente igual. Como no la negocio, ni siquiera le he arreglado los marcos. Entonces, no los he puesto como realmente tienen que ir, porque esto claramente no va a ser la plata. Libra Yen. Es que Libra Yen. Libra Yen sí se ve muy alcista, ¿no? Se ve muy alcista respetando esa línea de tendencia del marco diario. Estos 15 minutos, en algún momento pongo un H4, que me pierdo. Me pierdo. Es que, hasta porque no entiendo por qué los activos presentan tanta desalineación. Es una desalineación que... No hay una alineación común para uno buscar la compra. Me parece que haya nada para buscar la compra. ¿Euro Libra? No, pues es que Euro Libra está muy quieto, ¿sabes? Muy quieto, pero se ve muy alcista. Muy, muy, muy alcista, porque ya hizo HL, hizo la corrección necesaria en H4. Se tomó su tiempo, incluso con un vela martillo, cola de techo. Pero este activo sí que se ve muy, muy, muy alcista en este momento. Ya la proyección bajista, pues, completamente cancelada. Es que hubo... Miren, esta triple... Este bullish handwish es pura marca también, pura volatilidad. Es como ver, tres doji. Pero este activo a mí me gustaría buscar en compras. El Euro Libra. En este momento sí, porque mira que en el marco diario tiene bastante fluidez alcista. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que... Hay que tener en cuenta, para que tengamos en cuenta esto, que este pico puede generar una zona de resistencia, ¿vale? No la marco, porque finalmente la próxima resistencia ya va del marco semanal, pero esto puede generar un... Pues que el activo lo testee y en ese punto se detenga. Alberto, muy buena pregunta. Mensual, semanal y diario únicamente, ¿vale? Si quieres poner H4 y H1, las propias de estos tres marcos. Pero es que poner soportes... Incluso hasta H4 lo tolero, pero poner soportes y resistencias en H1, pues no sirve de nada. O sea, no te van a dar ninguna señal. Lo mejor, mensual, semanal y diario. Diario es, en estos momentos, es el marco que realmente más nos dice... Más nos aporta para ese trazo de soportes y resistencias. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Pues el viernes tendremos... Índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. ¿Listo? Vamos a ver el pronóstico 79, el último 78.1. Parece que está bien. Canadiense Franco en H4 posible venta. Canadiense Franco, creo que yo lo tengo. No lo tengo. Canadiense Franco. Dame un segundito. Canadiense Franco. Canadiense Franco. Tú me dices que en H4 posible venta. A ver... Es que el día de hoy es terrible el reactivo. Terrible, terrible. Pues hubo una mini cola de techo. Muy pequeña para mi gusto, la verdad. Muy pequeña para mi gusto. Pues todavía está muy alista, ¿sabes? No. Creo que todavía no. Todavía no, porque mira que aquí salió de esa fuerte tendencia bajista. Y eso puede continuar. Claro, se está enfrentando la SMA 200 y puede que funcione como resistencia. El tema es que para buscar una venta necesitarías al menos un patrón en 15 minutos. ¿Vale? Un retroceso fuerte que te indique que va a seguir cayendo. Al menos eso. Eso opino yo. Pero ir a buscar la venta ya es peligroso. Es peligroso. Por acá nos pregunta Luis, ¿cómo se puede identificar con algún patrón que el activo se ha vuelto al alza? El caso que está explicado. Pues hay varios. Mira, yo creo que uno de los más confiables es este, al revés. Es una cola de techo. Esta misma cola, a ver, vamos a buscar una para que tú la veas. Deben haber varias. Bueno, es que esta es de vamos a ver, pero me la busco bien porque que no sea de volatilidad. Que haya marcado, por ejemplo, posible si este activo, mira, por ejemplo acá, ¿vale? Aquí el activo cae, pero la cola de piso te indica que puede seguir al alza. Esta, por ejemplo, cola de piso, ¿vale? La famosa vela martillo. Hendrix, es que pasa que la pongo en Zoom, pero cuando la pongo, cuando la pongo acá, entonces a la gente de Zoom le aparece mi cámara y por acá les aparece una cosa negra. ¿Me confirman, por favor? Y si no, pues la dejo. Pero entonces siempre la vez pasada me dieron. Ahí la acabo de poner, entonces voy a esperar a ver ellos qué me dicen. Y si ellos me dicen que no aparece lo negro, la dejo. Pero es que sí aparece. Sí, ves, acá ya nos dice Marco que sea de negro. Yo no sé. No sé. Con GoToWebinar eso sí no pasaba. ¿Vale? Y pues es que obvio es no me deja tener dos cámaras al tiempo. Por acá nos dice Carlos y Máster, yo les compartí al compañero. Muchas gracias, Carlos. ¿Qué significa que el activo esté sucio? Claro que sí, Jessica. Significa que tiene muy buena pregunta. Qué pena si de pronto lo habías hecho antes. Vamos al activo que estaba sucio para mí. Creo que era... Ya se me olvidó. ¿Puro Franco? No. ¿Cuál era? Libra Franco tampoco. Ahora se me olvidó cuál era. Bueno, cuando tiene muchas colas, el cuerpo de la vela no se alcanza a identificar varias colas seguidas. Eso inmediatamente. Por acá le den, sí, es que aparece negro. Aparece negro cuando pongo la cámara acá. No es como con GoToWebinar. He cambiado. Espérame a ver si encuentro el activo exactamente que te quería mostrar. Pero sí, más o menos cuando tú ves esa cantidad de colas, eso es lo que llamamos como un activo sucio. Porque no tiene como una dirección determinada clara. Era australiano de los grandes. Gracias, Hendrix. Vamos a ponerlo. Australiano Kiwi. Efectivamente. Efectivamente. Mira, esto, mil veces. Una cantidad de colas, volatilidad, gaps. Feo. Denise nos dice, no, fue en plátano. Fue en este, fue en australiano Kiwi. Uf, terrible. Cuando no activo está así, yo prefiero no. Francoyen en diario. Francoyen. ¿Yo tengo francoyen? No. No, 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 no. Creo que no. Aunque yo creo que una vez lo puse. A ver, vamos a poner entonces el francoyen. Francoyen en el marco diario. Francoyen. O, este también está. Sí, sí, sí. Súper, súper sucio. Vale, con gusto, Jessica. Sí, esto, esto es un activo. Bastante, bastante sucio. Incluso en una hora también. Ah, no. Bueno, no, 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 bueno, sí. Miren esto. Por ejemplo, esto. Todo esto. Porque para poner un trade ahí es un poco, un poco, muy complicado. Pues, yo creo que va a haber situaciones ahí. Me gustaría, yo creo que, enfocarse en las divisas. Pero los índices, pero los índices también están muy bien. Lo que es el DAX 30 y el Dow Jones, claramente, creo que en índices sí toca estar, no dejar trades tipo swing, sino simplemente estar pegado a la pantalla. Ir tomando beneficios rápidos. Entonces, buscamos patrón bajista con venden, porque saben que a las 8 o 9 de la mañana puede salir Trump o Moderna o otro laboratorio decir que hay vacuna, que la ivermectina, que un medicamento. Y hacen que el mercado empiece a subir. Entonces, no queremos ganarnos stop loss innecesarios, ¿vale? Entonces, yo creo que los índices, muy importante, si van a hacer trading, pues, tratar de que, de negociar esas negociaciones. Entonces, no necesariamente scalping, porque pueden hacer un marco de 15, una hora, pero van uno a uno y empezar a cerrar. ¿Listo? Por acá nos dice Luis, cola de piso en DAX en zona de soporte en 15 minutos. En DAX. Es que, miren, por eso es que no me gusta esta sesión asiática. Siempre es lo mismo. Lo que pasa, Luis, es que aquí yo esto lo veo más bajista, ¿sabes? Pues, me gustaría ver un trade bajista que vuelva a la línea de tendencia. Si vuelve a la línea de tendencia, vamos a marcar esto bien, porque creo que la línea está acá. Esto fue un breakout failure, para que tengamos en cuenta. Sí, esta es la aproximación más real. Si vuelve a la línea de tendencia, buscaría la compra, pero hasta que no vuelva, creo que sería un poco más bajista, ¿vale? Sin embargo, hay varias oportunidades. El tema es que lo que les recomiendo es, habrán, por ejemplo, una posición con, ejemplo, si están operando con .2 lotes. En 1 a 1 cierran con .1 lotes. Muy cuidadosos con el stop loss. Estamos en un mercado agresivo, ¿vale? Me gusta más Zoom porque se pueden ampliar tus gráficos y en Facebook no. Ah, bueno, pues entonces bienvenidos a Zoom. ¿Saben qué? Ahí los espero. Estoy muy pendiente. Siempre inicio en los dos lados porque, pues, no me cuesta nada, o sea, pero obviamente por Zoom. Claro, la calidad, la cámara, todo es súper, súper más. Mucho, mucho mejor. Zoom lo mejor, por acá nos dice Yuri. Gracias, gracias, Yuri. Bueno, gracias y gracias al creador de Zoom que se enriqueció, ¿no? Ya dentro de la lista de los 50 multimillonarios. Él sí supo aprovechar esta pandemia. Nosotros vamos a aprovecharla buscando un hermoso trade en los índices o en las divisas. ¿Qué les parece? Un placer haber estado con ustedes. Esta fue la revisión de fundamentales. Mi pronóstico es que el euro cae con el fundamental de mañana. Espero eso, la verdad quisiera. Va a estar muy pendiente, 6 y 45. A ver que claramente sabemos cuál es la decisión que se va a tomar. Dani, ya te lo pongo. Creo que, sí, ahí lo tengo, lo tenía ya copiado y pegado. ¡Ja, ja, ja! Perfecto. Claro que sí, Marco Antonio, con muchísimo gusto. Es todo un placer estar con ustedes. Sí, ya mañana va a ser lo más volátil. Después de mañana, después de las 6 y 45 ya se calma completamente la volatilidad. Con mucho gusto, Luis. Nos vemos mañana en una sesión abierta de preguntas y respuestas. Así que, y pues claramente revisamos qué pasó con todo. ¿Listo? Camilo, muy buenas noches. Y nos vemos mañana. Faudoa, claro que sí. Saludos para ti también. Cuídense mucho. Pásenme una excelente noche. Y nos vemos mañana en la sesión abierta de preguntas y respuestas. Chao, chao. No. 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 ¡Gracias!